Pese a la separación que atravesa con Gerard Piquet, la cantante colombiana Shakira no ha dejado sus proyectos artísticos a un lado. Todo lo contrario, han servido de escape para enfocarse en otras cosas y seguir compartiendo con el público buena música. Luego del éxito de Te Felicito, canción en colaboración con el puertorriqueño Raúl Alejandro, la colombiana ha decidido seguir incursionando en el género urbano y por eso graba en España un videoclip con Ozuna. En un video difundido en las redes sociales se vio al artista bajar de un vehículo en Barcelona mientras algunos fanáticos emocionados registraban el momento. También ha circulado un mensaje del negrito de ojos claros para la colombiana, que hermosa eres Shakira. Con esto queda claro lo bien que se llevaron los artistas con esta colaboración. Aunque hay pocos detalles del tema que lanzarán, los fanáticos se han mostrado muy emocionados. Se viene un temazo. Algo bueno juntos traen esos dos, que son tan buenos en la música. Ella es una gran artista y él también. Éxito a ambos. Yo veo a Shakira así de cerca y me desmayo. La amo. Fueron algunos de los mensajes que le dedicaron. Otros mensajes que le han dejado a los cantantes fueron los siguientes. Eso manita, usted también haga su vida y sea feliz que con ese corazón se lo merece. Cuando termina una relación y renaces como Fénix. Con canciones y más plata. ¡Gracias!